Hola Zombebers, aquí Calet en un nuevo video y hoy vengo a explicarles de donde se extrajeron las remejoras de Black Ops 4 Esas que son Horno Alto, Descomposición Cerebral, Bateo Mortal y Criocongelación Ya recuerdan que hace un año habíamos sacado este mismo video de teorías pero en Black Ops 3 O sea de donde se habían extraído los poderes pero en Black Ops 3 Pero esta vez es de Black Ops 4 Así que bueno, esta vez no fueron sacados de armas especiales Sino de los zombies tan famosos conocidos en este Black Ops 4 como los catalizadores Así que bueno, empecemos con este video y espero que les guste Bueno, empecemos con una de mis remejoras favoritas Horno Alto o conocida en inglés como Blast Fornace Esta arma puede haberse sacado de los Stalkers de fuego o como a mi me gusta decirles Zombies Napalm de Shangri-La metidos en la historia del caos Entonces bueno, ustedes saben que cuando ustedes matan a este zombie te explota Al igual que el típico zombie Napalm de Shangri-La Entonces ¿Qué fue lo que hicieron los sobrevivientes para poner Horno Alto en la mejora de sus armas? Obviamente cuando el zombie Napalm les explotó Cogieron un extracto de esa magma que les dio cuando explotó Y se la introdujeron al arma y así fue como puede haberse creado la mejora conocida como Horno Alto en Black Ops 4 Ahora pasemos a quizás una de las peores remejoras que yo haya conocido Crio Congelación, así que bueno Bueno, no es mucho lo que alcancé a grabar con este poder Pero les explico rápido Los zombies estos de agua que hacen más fuerte a los zombies normales Pues los sobrevivientes los mataron y pues así hicieron Crio Congelación Fin Bueno, ahora pasemos con una de las mejores mejoras, remejoras Que se vio en Black Ops 4, que estaba en Black Ops 3 pero regresó Cable expuesto o Deadwire o Kilowatt que se le llamó en este juego Así que bueno Bueno, vatio mortal O conocida como Deadwire en Black Ops 3 o cable expuesto Tiene la función de una mini Wunderwaffe O sea, electrocuta a los enemigos Y cuando haces trenes Los mata O sea, como una reacción de dominó Los mata a todos Como un efecto de dominó Los mata Entonces electrocuta a todos los enemigos que estén cerca del uno al otro O sea, algo así como la misma función de electrogolpe Y pues este poder se extrajo de los Shriekers elementales O sea, los Shriekers gritones de Shangri-La Precisamente el Shrieker eléctrico Que te lanzaba ondas eléctricas Entonces, cuando los sobrevivientes mataron a este Shrieker Como este lanzaba como un portal eléctrico antes de morir Ellos cogieron como esa muestra eléctrica Y la introdujeron en su mejora Y así fue como nació Batio Mortal Ahora pasemos con el último poder Y el mejor de todos Pues eso yo creo Descomposición cerebral Descomposición cerebral O Turned O transformado o conocido en Black Ops 3 así Es un poder que vuelve a los zombies mutados Y pues no hay ningún origen así específico De ningún zombie especial Pues yo creo que se sacó del zombie ácido Ya que su mismo nombre lo dice Descomposición cerebral Pero pues es solo una teoría Aún no sea Aún no hay ningún zombie así Pero yo pienso que se sacó del Shrieker ácido Pero pues no sé Es lo que yo pienso Pero bueno Si les gustó este video Denle like y compartan Entonces Adiós